En este video vamos a explicar por qué insistimos tanto en eliminar los criaderos de mosquitos. El dengue, al igual que el zika y el chikungunya, son enfermedades que se transmiten a través del mosquito hembra Aedes aegypti. Cuando un mosquito pica a una persona que está enferma, el mosquito se infectará con el virus y lo transmitirá a las personas que pique a partir de ese momento, las cuales se enfermarán. Para eliminar el dengue, no basta con matar a los mosquitos, ya que la hembra del Aedes aegypti puede poner entre 50 y 100 huevos por vez. Así que, cada mosquito que vemos puede tener hasta 100 hermanos, nacidos en el mismo criadero, y hasta 1,000 nacidos en otros criaderos. ¿Cuál es la solución entonces? Eliminar los criaderos. ¿Y qué es un criadero? Cualquier superficie o recipiente artificial o natural que pueda tener agua adentro. Si no hay criaderos, el mosquito no tendrá dónde poner sus huevos. O sea, que no nacerán nuevos mosquitos. Vuelque los recipientes para que no acumulen agua. No guarde basura ni cosas viejas en lugares donde puedan recibir agua. Rellene bien los blocs de las tapias. Limpie las canoas regularmente. Limpie y drene las zanjas y los caños. No guarde llantas viejas al aire libre. Si tiene floreros o macetas en exteriores, rellénelos con tierra. No deje que acumulen agua. Tenga los estañones y tanques de agua bien tapados siempre. Mantenga bajo techo los recipientes de agua para sus animales y límpielos al menos una vez a la semana. Limpie bien con un cepillo cualquier producto o recipiente donde haya habido agua almacenada, para eliminar cualquier huevo del mosquito que pueda haber quedado, ya que estos pueden sobrevivir hasta un año en esos espacios. En resumen, no deje que el agua se acumule en ningún lugar. Sin criaderos no hay mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue, zika ni chikungunya. Sin mosquitos no hay dengue, zika ni chikungunya. Sin mosquitos no hay dengue, zika ni chikungunya. Sin mosquitos no hay dengue, zika ni chikungunya.